Anti-inflamatorio, diurético, antiséptico. Los beneficios del ajo son múltiples para el organismo. Por ello, desde la antigüedad se ha aprovechado este producto en fármacos y medicina para la salud. El ajo ha estado presente en las sociedades de todos los tiempos. Hay textos en los que se afirma que durante la construcción de las pirámides de Egipto, los trabajadores tenían una dieta que abundaban los ajos. El escritor Plinio defendía que el ajo servía para curar la tisis. Incluso en textos del profeta Mahoma se dice que aplicarlo directamente sobre una picadura o herida se acelera su curación. El ajo es una de las hortalizas más habituales en la cocina mediterránea y aunque su origen es incierto, se cree que pudo originarse en Asia y que luego se extendió por toda Europa. Con un fuerte sabor, es uno de los condimentos más utilizados en la gastronomía. Al ajo se le atribuye cualidades diuréticas, depurativas, antisépticas, antibacterianas, entre otras. De allí que su uso en la cocina esté muy extendida. Además de dar un excelente sabor a los platos y un toque diferente a muchas recetas, aporta un plus de salud al organismo. Eso sí, depende de cómo se consuma, crudo o cocido. Puede tener una u otras propiedades. Principales propiedades del ajo. El consumo y uso del ajo puede tener, por lo tanto, grandes beneficios para la salud. He aquí alguno de ellos. Toma nota. Mejora la respuesta del organismo ante posibles virus, hongos y bacterias. Es antiinflamatorio. Tiene propiedades anticoagulantes y vasodilatadoras. Aumenta el tamaño de los vasos sanguíneos, por lo que la sangre fluye más libremente y sin presión. Así que mejora la circulación, reduciendo dolencias como la hipertensión. Asimismo, protege el corazón, las arterias y hace más flexible el sistema sanguíneo, manteniéndolo libre de colesterol. Es muy beneficioso, por lo tanto, para personas que padezcan de várices, colesterol o dolencias cardíacas. Sus propiedades diuréticas hacen que el consumo de ajo también sea muy recomendado en casos de hipertensión y de riesgo cardiovascular. Su uso tópico sirve como antiséptico. Aumenta las secreciones bronquiales, por lo que se le atribuyen propiedades expectorantes y desinfectantes. Idóneo, por lo tanto, para el tratamiento de las congestiones, catarros y resfriados. Ayuda a incrementar el nivel de insulina, por lo que es recomendable para personas diabéticas, ya que regula los niveles de azúcar en sangre. Algunos estudios apuntan a que favorece la generación de serotonina, por lo que resulta bueno para combatir la depresión y el estrés. Acaba con posibles parásitos intestinales, disenterias y otras infecciones gastrointestinales. Favorece el desarrollo y aplaca los nervios. He aquí un dato interesante. El ajo tiene contraindicaciones. A pesar de todos los beneficios del ajo, su consumo también puede tener ciertas contraindicaciones. Así que para quienes sufren de estómago delicado o padezcan de dolencias como la hipocloridria, escasez de ácido gástrico en el estómago, el consumo de ajo crudo o frito les puede resultar indigesto y generar ardor. Asimismo, si se abusa del ajo, puede sufrirse ardores de boca y de estómago. Y en la piel puede llegar a provocar dermatitis de contacto. Así que toma nota a las contraindicaciones y a los múltiples beneficios. Recuerda dejar tus comentarios y darle me gusta.